Cuando caía la luna sobre la inmensa laguna silenciosa en su extensión sabía de ir a sentarme a la orilla y preguntarme cómo se hace una oración es que los primeros años me parecía un engaño que no volviera papá pues fuimos tan compañeros desde que él era puestero y yo un guris nada más Después cuando por los llanos andábamos como hermanos sabía decirme con luz le juego por el puchero a quien lo envuelve primero al levantarse el ñandú Otras veces me jugaba al primer pial me gritaba puerta afuera y con valor aunque la playita es corta por quien amasa las tortas pero fría el ganador Otra vez que muy dejada una yegua colorada lo hizo apurado charquear Le pregunté muy sencillo por qué tata el cojinillo se le ha querido rajar Ay no más sin alboroto me contestó estaba roto o acaso me vio charquear Y con una sonrisita me dijo esta tardecita vamos volverla a encillar Y así los años pasaron años que se lo llevaron solo Dios sabe por qué Tan joven nos dejó a todo para hundirse en el recodo del tiempo que ya se fue Por eso al sentirme solo entre silbos de chingolo con gran respeto a mamá Como no voy a extrañar y hasta en silencio llorando al ver que no volvía más Anduve como goleao, días enteros callao, no quería ni chiflar Temprano al campo salía y tardecito volvía pa' dirme ay no más a echar Quería una voz más clara, por ejemplo que me hablara que el tata no iba a penar Quería encontrar un consuelo y solo el tiempo en su vuelo puede estos males aliviar Desde entonces he comprendido con el corazón curtido cuánto se puede querer A un padre bueno mi hermano aunque el sol de los arcanos ya no lo deje volver Por eso en las huellas largas cuando la alegría me embarga o hallo algún viejo gauchón Despierta miseria amparo y sueño días más claro pa' mi cansado corazón